Yo juego fútbol no desde muy chiquita, creo que tenía por ahí cuatro años, no desde muy chiquita porque a mi papá siempre le ha gustado. La diabetes tipo 1 me la descubrieron hace ocho años cuando tenía cuatro. Siento que nunca ha sido una limitación, sino como un impulso y un aprendizaje. Me ha enseñado muchas cosas a toda mi familia, a mí nos ha enseñado a ser más responsables, a comer mejor. Si tú te quieres controlar la diabetes tipo 1, que es la que tengo yo bien, es súper importante hacer deporte. Yo a todos los partidos debo llevar frunas y jugos de cajita por si se me baja el azúcar, un chequeo que me ayuda a medir el azúcar a través de la sangre y la bomba de insulina. Lo que más me gusta de jugar fútbol es que, pues como la emoción que es, todas las emociones que uno siente mientras juega. Y no, yo me siento como libre y muy contenta jugando fútbol. Amalia es una niña maravillosa, Amalia es una niña hermosa. Cuando yo la conocí, llega totalmente una niña normal al equipo, pero ya luego sus padres se acercan y me dicen, ojo, Amalia tiene una condición especial, que aunque sea especial, ella la sabe manejar muy bien. Desde que descubrieron que la tenía, la ha manejado de una manera tan rigurosa, que solo ella y muy poquitas personas en el mundo pueden tener ese grado de responsabilidad. Yo empecé jugando fútbol porque en el barrio donde yo vivía, había un equipo de niños como el Mead. Entonces empecé con ellos, pero ya con el internet. Y todo eso, pues es muy fácil buscar. Y ya actualmente en Colombia están empezando muchos nuevos equipos femeninos. Entonces ya hay muchas oportunidades. Lo único es tener ganas y buscar. En este equipo, el internet de Medellín he aprendido muchas cosas. Primero que todo, los profes todos son con una muy buena actitud, con mucha experiencia. Y entre las compañeras todas tienen muy buen nivel y todas son muy queridas. Entonces he aprendido a ser mejor, a trabajar en equipo y a que todos tenemos una pasión muy grande por el fútbol. Con su actuar hace que la tratemos como una persona totalmente normal. Porque se cuida a tal punto que puede ejercitarse, que puede jugar en un alto rendimiento sin tener ningún problema. Yo creo que ellos han aprendido a mí que a pesar de todo, uno siempre tiene que estar con la mejor actitud y que no hay nada que nos impida jugar fútbol, excepto si no tenemos ganas. Yo les diría que todas jueguen, no importa como sean, o lo que tengan, o lo que piensen, sino que jueguen con amor al fútbol. Gracias. 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 Gracias.